Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar, dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar, y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones de amor Yo te digo que dar es dar Dar y amar Mira, nene, hacelo fácil Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto, siempre es lo más Da, 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 da Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibes es también libertad